Suspendida Naufragando en la derrota Como un tango arrao valero apoyado en la farola Espero la carambola que me saque de este agujero El alma está vacía, solo hay un agujero negro Que se agranda cada día y me consume por dentro Agujero negro Agujero negro Que más pedacilla disfrute De las cosas buenas que producen placer Agujero negro En el hueco de mi corazón Todo es negro como, negro como el carbón Y eso no me queda por ver Que regreses a mí Y eso no puede ser Congele mis sentimientos En un perpetuo invierno Ya no caen los lamentos La nostalgia del recuerdo Solo quiero al menos conservar la frente alta y erguida Y aunque duelan las heridas Fino porte al caminar El alma está vacía, solo hay un agujero negro Que se agranda cada día y me consume por dentro Agujero negro Agujero negro Que más pedacilla disfrute De las cosas buenas que producen placer Agujero negro Agujero negro Agujero negro Que solo me queda por ver Que regreses a mí Y eso no puede ser Agujero negro Que más pedacilla disfrute De las cosas buenas que producen placer Agujero negro Agujero negro Agujero negro Agujero negro Agujero negro De las cosas buenas que producen placer, en el hueco de mi corazón, todo es negro como el carbón.